¿Qué es el licenciado Pazalacua? Así es, el licenciado Pazalacua junto con el vicegobernador, el doctor Herrera Huat, van a venir como todos los primeros de mayo a mostrarnos su planificación de trabajo durante todo el año, en un contexto que se plantea complejo, porque estamos hablando actualmente de devaluación, de inflación, de aumentos de tarifas, de desocupación, que son cuestiones económicas que nos preocupan a todos, pero bueno, creo que los argentinos somos positivos, tenemos que pensar de la mejor manera posible y queremos que al gobierno nacional le vaya bien, porque si al gobierno nacional le va bien creo que a todos los argentinos y los misioneros no va a ir bien, pero nos preocupan algunas medidas económicas que espero, que espero, sean exitosas, pero que no son del gusto popular, no son medidas populares, y en ese complejo el licenciado Pazalacua y la renovación tienen que gobernar y llevar adelante todas las tareas que tengan a beneficiar y aumentar la calidad de vida de todos los trabajadores misioneros. Por eso vivimos con expectativa este inicio de sesiones ordinarias, para poder trabajar, trabajar y trabajar para la gente como lo hemos hecho durante todos estos años, desde que nació nuestro movimiento, que es un movimiento misionerista, popular, inclusivo y reivindicar los trabajadores.